¿Qué es el Corazón de la Municipalidad? 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 Yo cuando le contábamos que la gente resalta el simple hecho de que un funcionario municipal venga después de mucho tiempo a prestarle atención, a ver cómo están trabajando y a tratar de mejorarle su día a día. Porque en definitiva los que viven, los que están día a día son nuestros empleados. Entonces eso tiene una muy buena recepción y los empleados sobre todo están muy agradecidos. Por supuesto, sin lugar a duda que el final de toda esta cadena es la eficientización de nuestros recursos y esto es mejores y más cantidad de obras para nuestros vecinos.